Me dices Que me quieres Oh si Házmelo saber Con tus ojitos Color de miel Dímelo pronto Para saber Que si es así Anda mami Dime que si Anda mami Yo creo Que si me quieres En tus ojos Lo puedo ver Quieres Quieres siempre Sí Por favor Dime por siempre Tu corazón Quieres Quiere eine a mí Yo quiero mi amor. Tus ojos por siempre los quiero tener dos. Yo quiero que nunca te olvides de mi amor. Amor, te quiero, te quiero, te quiero solo a ti. Yo creo que si me quieres en tus ojos lo puedo ver. Quiereme siempre, si por favor, dame por siempre tu corazón. Quiereme a mi. Yo quiero que nunca te olvides de mi amor. Tus ojos por siempre los quiero tener dos. Yo quiero que nunca te olvides de mi amor. Amor. Te quiero, te quiero, te quiero solo a ti. Yo creo que si me quieres en tus ojos lo puedo ver. Quiereme siempre, si por favor, dame por siempre tu corazón. Quiereme a mi. Si por favor, dame por siempre tu corazón. Quiereme a mi. Quiereme. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y sé que a los cuarenta la vida empieza Y me llena de esperanzas la nota esa Y me llena de esperanzas la nota esa Hoy, 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 la vida Ay, 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 Karen Oye Cuando, cuando la fruta se pone madura Cuando, cuando la fruta se pone madura Es de lo más sabrosa pero un poquito dura Es de lo más sabrosa pero un poquito dura Voy a vivir, voy a vivir la vida mía Voy a vivir, voy a vivir la que aún me queda Voy a vivir, voy a vivir la vida mía Voy a vivir, voy a vivir la que aún me queda Ay, ay Mamá, la naturaleza Es tan traviesa Amar la naturaleza Es muy traviesa Te regala una cosa y te quita otra Te regala una cosa y te quita otra Hoy, 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 la vida Ay, 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 caray Pues la sabiduría con la edad se paga Pues la sabiduría con la edad se paga Y no me queda mucho tiempo para gozarla Y no me queda mucho tiempo para gozarla Voy a vivir, voy a vivir la vida mía Voy a vivir, voy a vivir la que aún me queda Voy a vivir, voy a vivir la vida mía Voy a vivir, voy a vivir la que aún me queda Darte, darte, darte bien Oh, 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 oh Voy a vivir, voy a vivir La vida mía, voy a vivir, voy a vivir La que aún me queda Voy a vivir, voy a vivir La vida mía, voy a vivir, voy a vivir La que aún me queda Voy picando días, para si fueran rosas Saco de la vida, todo lo que pueda La luz de la luna, dicha más bonita Nuestra vida la gozó, la que aún me queda Mira, te lo digo yo Ahí empieza la vida mía Salgo y disfruto Cada minuto Y ahora le engaño Cuando me hace daño Es mucho más rico El sabor del beso Ahora las nenas Hacer más lindas Voy picando días Si fueran rosas Saco de la vida Todo lo que pueda La luz de la luna Dilla más bonita Nuestra vida la gozó La que aún me queda ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!